¡Viva, viva la experiencia! El siguiente paso para seguir adentrándonos en el mundo del marketing digital es conocer el análisis de la competencia, también conocido como benchmark. Ese nos ayuda a identificar a los competidores del negocio en los diferentes canales digitales, saber quiénes son sus seguidores, con qué frecuencia realizan publicaciones y cuáles son los contenidos más valorados por su comunidad digital. Estos son los datos que debemos tener en cuenta a la hora de analizar los canales digitales de nuestros competidores. Los activos digitales hacen referencia a imágenes, textos, videos, sitios web, perfiles de redes sociales, entre otros. Engagement o capacidad de atracción e interacción que tiene el negocio con sus seguidores para que estos consuman sus contenidos y sus productos o servicios. Cuáles son los contenidos que se destacan por su mayor número de interacciones, comentarios o visualizaciones. Categorías o tipos de contenido que publican los competidores, los cuales pueden ser de formación, entretenimiento, publicitarios, informativos, entre otros. Conocer la frecuencia con la cual realizan sus publicaciones. Con este ejercicio de observación podemos identificar oportunidades que nos ayuden a mejorar nuestra estrategia en redes sociales. Nos invitamos a ver el siguiente video para seguir aprendiendo sobre marketing digital.